Y al gran campeón japonés Takashi Ushiyama parece que le gusta la fecha del 31 de diciembre para pelear, así como lo escucha. Pues recientemente fue anunciada en Tokio, Japón, una nueva defensa del monarca mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Por supuesto me refiero al japonés Takashi Ushiyama, quien se mediría ante su compatriota Daiki Kanedo el 31 de diciembre en el gimnasio General Ota de la capital japonesa. Ushiyama, como recordarán, hará su octava defensa del cinto que ganó en el 2010. Está invicto luego de 20 triunfos y un empate con 17 de sus victorias por la vía del knockout. Su rival está rankeado número 8 de la Asociación Mundial de Boxeo y presenta un récord de 19 victorias, 2 reveses, 3 empates con 12 knockouts, lo que en el papel no aparenta mucho peligro para el sólido Ushiyama. Aquí vale la pena recordar que el 31 de diciembre pasado Takashi Ushiyama venció por knockout técnico al costarricense Brian El Tiquito Vázquez. Nada que Ushiyama pareciera que la fecha del 31 de diciembre le trae suerte, le trae triunfos y por eso irá a defender su título contra el japonés Daiki Kanedo. Una pelea a la que aquí en Canal de Boxeo le estaremos dando seguimiento. Asociación Mundial de Boxeo